Hola y bienvenido, en Laravel tenemos otra cosa, como puedes ver tenemos un montón de cosas que son los for requests. Para crear un for request se utiliza el comando artisan make request y esto lo que va a hacer es crear una nueva clase que nos va a ayudar a validar la entrada de datos. Cuando digo nos va a ayudar es que nos va a dar un montón de herramientas para que podamos validar la entrada de datos como pueden ser el nombre, la descripción o la imagen de una categoría. Vamos a ejecutar este comando y nos dice que en app http request ya se ha creado el archivo category request. Vamos a abrirlo, cerramos todo esto, nos vamos a directorio http y aquí se ha creado dentro del directorio request el archivo category request. Vamos a cerrar el resto y nos vamos a quedar trabajando aquí. De entrada tenemos un par de cosas interesantes, a ver si te las puedo mostrar bien para que las veas. Tenemos el método authorize y el método rules. El método authorize por defecto retorna false. Esto significa que si nosotros intentamos utilizar este for request para validar la entrada de datos, en este caso para validar la categoría siempre va a retornar un 401 un authorized porque estamos diciendo que no tienes permisos para poder hacerlo. Entonces aquí o bien podemos utilizar permisos a través de políticas y gates en Laravel o directamente podemos retornar true porque nosotros ya vamos a encargarnos a través del sistema de rutas y revisamos y venimos a las rutas, vamos a las rutas web. Aquí ya dijimos que cuando vayamos a crear categorías vamos a tener que estar identificados y con la cuenta verificada. Bien, lo mismo que para vinos. Así que como ya lo hemos controlado desde aquí podemos retornar directamente true porque ya estamos controlando el tema de el usuario está identificado a través de las rutas. Pero si no fuera así y quisiéramos granular todavía más este tipo de permisos podríamos utilizar las políticas de acceso en Laravel para poder controlar al 100% quién tiene acceso y quién no a través de permisos o de cualquier otra lógica que podamos tener implementada en nuestra aplicación. Dicho esto, aquí ya va a poder acceder todo el mundo. Ahora lo que vamos a hacer es definir el método rules. El método rules lo que va a hacer es aplicar las reglas de validación que nosotros le digamos. Vamos a querer validar para las categorías tres cosas. El nombre, la descripción y la imagen. Si vamos a la tabla de categorías veremos que tenemos, aparte del nombre, también tenemos el Slack. Pero el Slack no lo tenemos que validar porque no es entrada de datos del usuario. El Slack lo vamos a generar nosotros automáticamente. Así que con eso no hacemos nada. Lo gestionamos internamente. Lo que sí que vamos a permitir modificar desde el formulario va a ser el nombre, la descripción y la imagen que serían estas tres columnas de aquí. Por eso es por lo que las vamos a validar para asegurarnos de que los datos que llegan son los que nosotros permitimos y de esta forma evitaremos tener problemas al momento de insertar datos por cosas que están intentando insertar que nosotros realmente no permitimos. En este caso voy a decir que lo primero que voy a hacer es validar el nombre y para validar el nombre voy a decir por ejemplo que va a ser requerido. Fíjate como Laravel IDEA me ayuda a conocer un montón de reglas de validación que yo tengo aquí poniendo la A, poniendo la D, poniendo la S o poniendo la E. Me aparecen todas las reglas de validación que hay disponibles y esto es realmente útil cuando he estado programando porque hay muchas veces que ves cosas que ni siquiera conocías. Así que lo primero que decimos es que el nombre es requerido. A continuación vamos a decir que tiene que ser un string y también le vamos a decir que el máximo es 255, que es como lo tenemos nosotros a nivel de base de datos. Es un bar chart de 255. Si fuera de 150 deberíamos definir 150 porque si no lo hacemos cuando intentemos insertar en base de datos se va a lanzar una excepción porque estamos guardando más información de la que tenemos permitida para esa columna. Así que las reglas de validación son 100% útiles para controlar este tipo de situaciones. A continuación vamos a tener lo que es la descripción y vamos a decir que también es requerida vamos a poner que es un string y vamos a decir que el máximo en este caso son 2000. Bien, aquí ya permitimos un poco más. Fíjate que no hace falta que definamos el min porque como estamos poniendo que es requerida y con un carácter ya nos vale pues no hace falta que lo definamos pero si quisiéramos definir el min también podríamos definir el min. Bien, funcionará exactamente igual que el max. Así que ya tendríamos la validación para el nombre y también para la descripción. Y ahora vamos a añadir la validación para las imágenes y vamos a decir primero sometimes que es algunas veces porque no siempre vamos a enviar la imagen. Por ejemplo, cuando estemos creando sí pero cuando estemos actualizando no. Bien, entonces cuando estemos creando la vamos a tener que enviar siempre pero si estamos editando no. Aquí podríamos modificar la lógica para hacerlo de otra forma pero nosotros vamos a aplicar sometimes y luego vamos a decir aparte que tiene que ser una imagen y que los mimes que vamos a permitir van a ser los siguientes. JPEG, JPG y también PNG. Bien, estos son los mime types que vamos a permitir. Bien, que son JPEG, PNG y JPG. A partir de aquí todos los que tú quieras permitir. Y además vamos a decir que el máximo van a ser 2048 que esto viene a ser 2 megas de subida. No vamos a permitir más. Con esto ya tendríamos lo que son las reglas de validación. El problema de esto es que en Laravel las reglas de validación cuando retornan los mensajes de validación los retornan todos en inglés pero podemos personalizar esto muy fácilmente utilizando el método message. Así que vamos a implementar o vamos a definir el método messages para decir los mensajes que queremos retornar para cada uno de los casos. Para ello lo que vamos a hacer es definir el método messages y aquí vamos a retornar un array y vamos a ir devolviendo toda la información que queremos. En este caso son mensajes para cada una de las validaciones. Por ejemplo, el nombre tiene required, string y max. Para ello, fíjate, name.required va a sobreescribir el mensaje que va a retornar Laravel cuando estemos enviando la categoría sin el nombre. La categoría requerida. Lo mismo para el string. La categoría debe ser un texto. Lo mismo para el máximo. La categoría no debe excederlos. Y fíjate que utilizamos dos puntos max. Con dos puntos max lo que hacemos es acceder a este valor. 255. Bien. Igual que sería con max, con min o con cualquier otro comodín o con cualquier otro método que estemos definiendo. Bien. Así que de esta forma estamos llevando a cabo los mensajes de validación en nuestro idioma para cada una de las validaciones que estemos aplicando para el nombre de la categoría. Exactamente igual sucede con la descripción. Es requerida, es un string y tiene un max. Pues hacemos exactamente lo mismo. La descripción es requerida, debe ser un texto y no puede exceder los max caracteres. Y para la imagen igual. La imagen tiene que ser una imagen porque es una de las validaciones que hemos puesto. Los mimes también. La imagen debe ser de tipo jpg, png o jpg. Y max, la imagen no debe exceder, los kilobytes. Bien. Así que con esto ya tendríamos todos los mensajes de validación también. De momento este for request no nos sirve de nada porque no lo estamos utilizando. Pero en el momento en el que lo vayamos a utilizar puedes estar seguro de que ni te vas a enterar. Porque lo que va a hacer es automáticamente filtrar la petición HTTP y cuando encuentre un for request en su proceso de petición HTTP desde el cliente a nuestro servidor lo que va a hacer es decir, bueno, voy a revisar si pasan las reglas de validación. Si no pasan las reglas de validación va a hacer el redirect a la página en la que nos encontrábamos y va a retornar la información con los mensajes de error que puedan existir para que se pueda mostrar al usuario y el usuario los pueda ver y los pueda modificar. Bien. Así que va a ser un proceso súper transparente. Lo que es engorroso es crear la clase, crear todos estos métodos, crear las validaciones pero una vez lo tenemos hecho lo vamos a poder reutilizar tanto para crear como para editar.